Queríamos festejar dos cumpleaños de dos compañeras del grupo Amistad y nos lo dejaron entrar al boliche. El sábado salimos a bailar con el grupo Amistad, trece chicos eran, más tres profes. Llegamos al boliche, a la puerta, hicimos la cola como todos y cuando llegamos nos preguntan si habíamos hecho lista. Le dijimos que sí porque le habíamos mandado la noche anterior. Se fijan en la lista, estábamos, pero cuando lo ve a los chicos me dice esperame un segundo y entra el boliche a hablar con alguien. Cuando llega me dice, mira los chicos no pueden entrar porque tienen síndrome de Down y si les llega a pasar algo acá adentro yo no sé si el seguro me cubre. Yo le expliqué que varias veces salimos a un acuerdo y a otros boliche que nunca pasó nada. Me dijo, explícame lo que quieras, los chicos no van a entrar hoy. Y se dio vuelta, le dijo al chico de la puerta no deje de entrar a los chicos, ingresó al boliche y nos dejó ahí en la puerta. Es la primera vez que les pasa, ¿no? Sí, es la primera vez. ¿Ustedes siempre salen? Sí, siempre salimos, siempre. ¿Y siempre son recibidos bien en todos los lugares donde van? Sí, todo bienvenido a todo lado. La primera vez que no me dejan entrar al boliche. A veces llaman a los encargados para llamarlos, para explicarles la situación, pero siempre que salieron los encargados nos han dejado entrar, los ven a los chicos, nos hacen entrar. Esta es la primera vez que nos quedamos sin poder entrar, que no sabíamos qué decirle a los chicos, a los padres. Nosotros queremos que la gente de los boliches se entere que los chicos pueden ingresar a los boliches y no van a tener ningún problema. ¿Para qué esto no vuelva a suceder? Si le hacen algo al boliche, miren, en este momento ya, nosotros ya la pasamos mal ese día, yo no iría de nuevo a ese boliche. Gracias a ustedes para acompañarnos y que esto no vuelva a suceder.